Ya les entregué el 7 Ustedes son muy exigentes Bueno, les voy a entregar al 8 Este es el octavo número De mi tercer CD Maestro, música ¡Susupié! ¿Qué onda en mi alma? ¿Cómo se va a ver a mí? ¿Quién te cumple? ¿Quién sabe si tuviera Que nunca te olvidaré Volviendo a tu pasado Te acordarás de mí Los amigos ya no vienen Ni siquiera visitarán el mundo Nadie, nadie quiere consolarme En mi admisión Desde el día en cada cuide Siento angustia de mi beso Decirme tanto exenso De mi pobre brazo Decirme tanto exenso Si supiera Que aún dentro de mí Consejo aquel cariño Que tuve para ti ¿Quién sabe, señora? Que nunca te olvidaste Volviendo al pasado Te acordaste de mi coñón Bueno, ya has visto el caso Un roble Que aquí no se puede Vítele musical Mose, voy a pedirme A palabarita, oye Dime tu palabarita y con mandarina Ni pelona tengo Y me cogí el desempleo El alentro en mí ¿Qué coño de vaso, su hijo? Vaya pa' ya Pa' ya A ver Aaaaaah Aaaaaah